Sus usuarios de Amtrak tuvieron que ser redirigidos a sus destinos luego que un tren de la línea de Wilmington de la agencia de transporte, escucha esto, se quedara varado por accidente en una vía de los rieles que ya no se utiliza. Por fortuna, nadie resultó herido y los pasajeros pudieron montarse en otro tren.